Sorpresivamente Larry Hernández se desahogó como nunca ante la cámara de su celular para sus seguidores El cantante reveló que tiene cuatro días en conflicto con su esposa Kenyon Tiberos Quien lo tiene bloqueado de su teléfono, cosa que lo desconcierta y molesta de sobremanera Pues él argumenta que la comunicación es de suma importancia cuando hay hijos de por medio Muchachos, me dormí tarde ayer, estuve en el estudio grabando nuevas colaboraciones, nueva música Se me hizo un poquito tarde, no sabía que yo iba a ir por Bebechi Y aquí vengo Cuando digo que no sabía que yo iba a ir por Bebechi Porque no se me informan Y a veces cuando no hay información entre las personas Hablo ahorita De un momento complicado que estoy pasando con Kenyon Lo imposible saber qué es lo que está pasando cuando te bloquean el puto teléfono Que si uno se pelea Si uno discute Lo último que debe estar bloqueado en una pareja con hijos es el puto teléfono Estuve bloqueado por cuatro días Ah y ahora me desbloqueo porque pues la señorita anda ocupada y quiere que yo vaya por la niña Así no funciona esto Así no funciona esto Me cae en la verga porque pues Al último los plebes son los que menos deben de De padecer los Los enojos de los padres Pues a ella le gusta bloquearme De un teléfono que yo pago Pues por eso es que vengo tarde Por eso vengo todo para la verga Porque se me aviso tarde Larry recalcó que él siempre ha sido un padre muy responsable Que ama a su familia Es por eso que no soporta esta situación de que su esposa lo haya bloqueado Estar bloqueado cuando tienes hijos no está bien Así no funciona Ya estamos grandes para estas cosas Fue lo que básicamente dijo el cantante en sus historias Quien visiblemente se ve afectado y desconcertado por la situación Pues la falta de comunicación le afecta también a sus hijas ¿Qué tal? Los hijos son los hijos Así tú te separas la persona Mis hijos Larry y Sebastián Siempre he sido responsable con ellos Siempre he tenido la oportunidad de vivir con ellos Nunca me lo han pedido su mamá Hablo de la mamá de los hijos míos De Larry y Sebastián Pero creo que sí está mal Que si te enojas por algo Lo que es A tu pareja Por tu puto enojo No me hace mal Esa mamá también Por ahí se las dejo Se las tiro Me caga mi estar así Me caga en la verga Porque aparte Amo mi familia Amo Amo mis hijos Amo mi casa Amo todo Bueno muchachos Para concluir Ya llegué aquí a la escuela de la niña Si ustedes tienen Una relación Ya sean casados Juntados De la manera que ustedes estén Y si se enojan con su pareja Por favor No lo bloqueen Hombres a su esposa Mujeres a su esposa Por los hijos Porque si llega de una emergencia Necesitas comunicación Ah no Sí Te voy a desbloquear Cuando te ocupe No Así no funciona esto Porque jamás De los jamases Yo ofendido por el teléfono No sé por qué Por qué se me bloqueó ¿No? Por el enojo Ah Ahora te ocurrió que Que te salió una vuelta a ti Y Quieres que venga por el Por el Por la bebé No Ahora sí lo voy a desbloquear Porque lo necesito No señorita No señoritos No plebes Por favor Esto que no les uso a ustedes Se siente de la verga De la verga Está bloqueado Cuando tienes hijos Por la comunicación Ayer cumpleaños de Aleiza Yo con la comida Con todo Marqué Mi babuzón No sabía la hora Que iba a hacer la comida Porque me tenían bloqueado No Así no funciona Se enfermaron Mis dos hijas Bloqueado el teléfono Que estas son mamadas Creo que ya somos adultos Creo Que ya estamos grandes Para ser una estupidez Como de Niños de 14 años En mi casa no lo hago En mi casa no En las redes sociales Sí Cuando Verga me dice groserías Que me ofende a mí O que me ofende a mi familia Lo bloqueo No lo conozco Pero A la mamá De Mis hijos No tengo memoria De haber bloqueado Te voy a bloquear Que estas son mamadas Me bajo Y estuvo La verdad Mi bebé hermosa ¿Dónde está mi bebé hermosa? Hola ¿Cómo te fue en la escuela? Bien ¿Cómo se aportó Miss Patty? Bien Ya comienza más a hablar conmigo Ya está en su tercera semana Ya comienza ¿Sí? ¿Pintamos? ¿Pintaron? Hicimos un árbol Dame un bello pues No me damos un bello Qué bonito Un bello Aguanta todo para irnos ¿A dónde quieres que te lleve? En el Luz Dale 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 Esto es de la niña Sí Esto es de la niña Todo bien Sí Dijo que su papi iba a venir por ella Sí mi amor Y bien contenta Ya casi no venía ¿Por qué? Ay mi reina hermosa Te amo Gracias Gracias eh No, ya me voy a tener Sí, vámonos Gracias 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 Ok Hasta mañana Last day For the week Gracias Miss Patty Por cuidar a mi bebé Hermosa ¿Qué pasó? ¿Eh? Ya se va Ella también Pero mira Recogí niños Ah Ya me dijo Kenya Que si te pusieron A recoger niños A ver Voy a finir A ver A ver ¿Cuál es mi carro? El White No vino El White ¿Cuál otro tiene papi? Voltea para acá Naranja Ah El naranja El naranja Agárrame esto mami Yo quería decirle Con el hielo Ah En el hielo No Ya no tengo el hielo Ahora es naranja ¿Dónde? ¿Dónde? En el otro colombo Dámelo Échalo acá arriba En el otro colombo Echalo en el hielo Ajá ¿No quieres agua? Le dejamos aquí ¿Verdad? Sí, no ¿Eh? No Ok Muchas gracias Al Congreso Y a Mire Me lo mandaron De la Cámara Blanca El Congreso De los Estados Unidos Y Luis Correa Del Distrito 46 Me dieron esto Este sábado pasado Al participar En las Fiestas De la Independencia De Santa Ana California Muchas gracias Hay que enmarcarlo Porque Es una gran bendición De la Casa Blanca Representante Tu papi Ni en la escuela Ganaba tantos premios Inga Súbete por aquí Y yo te voy a acomodar La silla Dale ¿Cómo dice aquí? Dale ¿Cómo te amo? Ahí está chavos Voy a manejar ¿Mi hija quiere que la lleve ¿A dónde? Al Yur Al Yur Porque ya me cogíte De la escuela Dale Cuando voy a la escuela Me llevas al Yur Ajá La casa de mamá Me voy siempre a la escuela ¿Le dijiste a la maestra Que yo iba a venir por ti? Le dije mucho ¿Cuándo va a venir papi? 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 ¿Qué cariño no venía? Yo sabía que Vas a venir Ay mi hermosa Ya sabía Papi no ha hecho ejercicio Y no ha desayunado Vamos a agarrar tu Hola Vamos a agarrar tu Nieve Y nos le llamamos Para la casa ¿Y ya te la comes? No Por favor Mira Tengo hambre Estoy bien flaquito Ya mira Es que otra vez Muchacho Vente la mano Otra vez es cuando vengo Ya Pues ya hice cardio Ya desayuné Y ahorita pues Siempre me gusta comer Uno con ella Pues ahora Pues no voy a poder Muchachos Es porque No he hecho cardio Y no desayunado Y al final Esto si es dulce Si contiene dulce Y no le puedo echar dulce A mi Bellio cuerpo De hecho Además para que Se sobre Llevarme por la casa Y me lo chingo El cantante continuó Expresando su sentir Y contó más detalles De lo sucedido Sin ahondar en el tema Pero aseguró Que Kenia Esta vez lo lastimó Con algo que le dijo En un mensaje Larry continuó Con sus actividades Normales Durante el día Y expresó Sus deseos De solucionar Ese mismo día Este problemita Y mientras tanto Kenia Untiveros No ha expresado Ni mostrado Su postura Ante las sorprendentes Revelaciones De su esposo Larry Hernández Se los comparto aquí Porque Ustedes no se se vean La ¿No? Que se platicara Porque ayer La Me pidieron Eso fue El Domingo en la madrugada Domingo en la tarde Siete de la noche Hice el primer intento El pleito No estamos peleando Ah mira Discúlpame No me dijeron Ah bueno Dije Está bien Segundo intento Lo hice a las Dos de la mañana Me va diciendo No No leíste los mensajes Puta No leí Los mensajes No los quería leer Los leí Y ya no les cuento Malo que me escribió Pero hay un Hay un Hay un renglón Que si Si me Si me dolió Que es por el cual Por el cual No se me hace justo Me aplicó Una palabra Que yo digo Me aplicó Una palabra Que yo digo Pero bueno Eh Y hoy le pido A Dios Que Cuando me levanté De la cama Siempre le doy Gracias a Dios Y le digo Dios Ojalá que Se resuelve hoy Y estoy Pues me levanto A cambio Estoy en la escaladora Honestamente No sabía Ni que hora era Sé que eran Días y feria Y Veo que mi teléfono Dice Amor Mi teléfono Amor Honestamente No contesté Dije Ah Porque sentí Que por algo Me querían No era para decirme Dijo ya Dejarnos de pendejadas No Hay que aplicarnos Estamos grandes No Otra Y la segunda llamada No contesté Dije Porque me bloqueo Hoy jueves Jueves Y dije Que jueves Que Para esto Yo no me iré Su carro Y Ya nos vamos Y Y luego Me estoy desahogando Y segunda llamada Pues me la contesté Y seguí en la máquina Y ya tenía como unos Que cinco minutos Yo porque te amo Tanto 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 No yo Cuando me voy De la escuela Yo 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 Siempre Siempre Que me voy De la escuela Yo Yo Siempre Te quiero Te quiero No yo Te amo No yo Te quiero Tú me quieres Yo te amo más No yo Bueno muchachos Aquí estoy Otra vez ya En mi gimnasio Vamos a hacer Solamente Veinte minutos Porque ya Tengo Una hora Y cacho Que me levanté Y necesito comer algo Originalmente Hago Cuarenta y cinco minutos Yo te la voy a pegar Veinte minutos Ya la niña está En la casa Les mando un abrazo A todos Gracias por andar aquí El video va a generar Mucha polémica Ya está En las redes sociales Por parte De la ciudadanía Bueno chaval Luz Aquí vamos a Preparar Nuestra cuarta comida Le debería quitar los palitos A esto yo Pero bueno Se los voy a dejar Bueno ya van a ser Las doce De la medianoche Estuve ocupado Así que Vamos a darle Hicimos pierna Yo creo que Ya le vamos a dar Espalda Espalda Vamos a coger espalda Esta espalda Otro ejercicio Vamos a dar espalda Vamos a dar espalda Vamos a agüita alcalina Una carnitina Y un tiger boom Por los quemadores Ya me los tomé Vamos Hemos llegado ya Al final de este video Si te gusto Dale like Y compartir Es de mucha ayuda Para este canal Si no te has suscrito Puedes hacerlo Este es el momento Y también Activa las notificaciones Dándole click A la campanita Para que youtube Te avise Cada vez que subamos Nuevo video Y no te pierdas Ninguno de ellos Recuerda Tu comentario Es muy muy importante No olvides Dejarlo escrito Y te esperamos En el siguiente video De noticias de la red Hasta pronto ¡Gracias!